Vivimos en un bolsillo de tiempo, un diminuto segmento de tiempo que de pronto ha sido señalado por un ojo celestial. He atravesado el laberinto. ¿Dónde está el secreto que debo aprender de tantas agonías? Heme aquí. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Qué he ganado, aprendido, rechazado? Madre, pensó, y sintió la calidez del mármol bajo su mejilla. La visión del propio corazón es degradante. La gente no está hecha para mirar hacia adentro. Por eso tenemos cuerpo para ocultar el alma. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo por fin el vídeo especial de Sidney Jackson que hacía más de un año que prometía que iba a grabar y la verdad es que no me atrevía, pero ya por fin aquí estoy grabando y no hay vuelta atrás. Antes de nada os comento que voy a hacer un breve recorrido por la biografía de la autora, voy a hablar de sus novelas, pero sobre todo lo que vais a encontrar en este vídeo es mi opinión más sincera, personal y subjetiva de la autora, de lo que a mí me hace sentir cuando la leo. Así que eso, advertencia. Sidney Jackson nació en 1916, aunque durante mucho tiempo dijo que había nacido en 1919, ya que estaba casada con Stanley Edgar Heeman, un profesor y crítico que era menor que ella. Entonces, por la presión social de la época, pues estaba mal visto que estuviese casada con un hombre menor que ella. Crecía en una zona acomodada de California, en un barrio residencial que se llamaba Burlingame y en este barrio se inspiró para escribir la lotería y su primera novela. Tuvo una relación un tanto conflictiva con su madre, ya que la tuvo recién casada y por lo visto no fue una hija muy deseada. Durante la adolescencia pues tampoco lo pasó muy bien, ya que se sentía desplazada por sus gustos. Prefería quedarse en casa a leer y a escribir que a salir con el resto de personas de su edad. Y su imagen no era la adecuada con los cánones de belleza de la época. Estuvo en dos universidades, en Rochester y en Siracusa. En 1938 comenzó a colaborar en varias revistas publicando artículos y relatos. El relato corto en la lotería que escribió en 1948 fue su primer gran éxito y también su primera controversia, ya que fue un relato que tuvo bastantes críticas. Recibió muchas cartas de hombres y mujeres horrorizados en las cuales le llamaban de todo, sobre todo mujer, con lo que ello implicaba, es decir, malvada bruja del este, simpatizante de los comunistas y aliada con el contubernio judeo-masónico. Estas son palabras de Shirley Jackson. Después escribió su primera novela, también en el 48, después de escribir el relato de la lotería, que se llama La carretera a través de la pared, que no podemos encontrar traducida al español de momento. Y durante la promoción de esta novela, tanto los editores como creo que su marido también hizo un comentario en una entrevista de que practicaba la brujería y eso a Shirley Jackson no le sentó muy bien. En realidad no le sentó bien que lo publicase, en crisis en público, porque luego veremos un poco más de su vida y de su persona. Volviendo un poco más a su vida, sufrió estrés y ansiedad, tomaba antidepresivos y cuando tenía ansiedad pues fumaba, bebía y comía mucho y todo esto causó su prematura muerte en 1965. Y unos meses antes de su fallecimiento sufrió agorafobia. De hecho, tuvo bastantes periodos de esta agorafobia en la que no salía de casa. Shirley Jackson es un referente para Stephen King, del que él siempre dice que se basó en la maldición de Hill House para crear el resplandor de Richard Matheson o de Neil Gaiman. Si me conocéis, sabéis que tanto Richard Matheson como Neil Gaiman, Stephen King en menor medida porque no lo he leído tanto, son dos de mis autores favoritos. Así que no podía ser de otra manera que Shirley Jackson entrase dentro de mi top de autores favoritos. Os voy a decir un poco por orden cronológico la publicación de sus novelas. Como digo, empezó con la publicación de su relato La Lotería, aunque durante muchos años estuvo publicando relatos y artículos en diferentes revistas y periódicos que luego se han recopilado en tomos, en antologías. La primera novela, como os decía, era La carrera a través de la pared. La segunda fue Hans Gammann en 1951, que tampoco hay traducción al español. La tercera fue The Bear Nest, El Nido del Pájaro, en el 54. Después de su un dial El reloj de sol, en 1958, que esta sí que la podéis leer. Está en digital en Amazon. En el mismo año escribió La maldición de Hill House. Y su última novela, escrita en el 62, tres años antes de su muerte, Siempre hemos vivido en el castillo. Hasta aquí los apartados más técnicos. ¿Cómo conocí yo a Shirley Jackson? Pues yo conocí a Shirley Jackson gracias a Booktube, tal cual. Y fue Carol, que ya no tiene canal, pero la podéis seguir por Instagram, que os dejaré en la cajita de información su Instagram, porque ahí también va hablando de sus lecturas. Fue Carol la que habló, que yo escuché por primera vez, hablar de Siempre hemos vivido en el castillo, que fue la primera novela que yo leí de la autora. Yo conocía que había escrito La maldición de Hill House, pero el primer acercamiento que yo tuve con Shirley Jackson fue Siempre hemos vivido en el castillo. De hecho, hay una reseña en el canal, tiene cinco años. No sé si está siquiera en pública o en privada, porque hay muchos vídeos que he dejado en privados. Pero bueno, si está en privada la pondré y os dejaré por aquí, por si queréis ir a echarle un vistazo. ¿Qué supuso para mí esta novela? Al leer por primera vez a Shirley Jackson, no sé cómo explicarlo en realidad, pero fue como que había sido escrita para mí, tanto los personajes, como la ambientación, como la historia que cuenta, y mira que la historia es tenebrosa, pero realmente me sentí como en casa leyendo esa novela. Fue, no sé, esos momentos mágicos que digo yo que te encuentras en una novela que cambia, cambia algo en ti después de leerla. Encuentras algo en esa historia y de repente eres consciente de que se va a quedar contigo para siempre. No sé cómo explicarlo mejor, pero eso es lo que me hizo sentir al leer por primera vez a Shirley Jackson. Por cierto, tengo aquí el libro. Este vídeo está siendo un poco caótico, no pasa nada. Después de leer Siempre hemos vivido en el castillo, conseguí Cuentos escogidos y Deja que te cuente. Cuentos escogidos son siete relatos y después al final tiene tres conferencias y un cuento. En esta recopilación está La Lotería, ¿vale? La Lotería para mí es uno de los mejores relatos que he leído en mi vida. Ya lo digo, o sea, La Lotería me dejó loquísima. O sea, fue una cosa... De hecho, hace poco he tenido que hacer un estudio de Miss Omar para un tema y si habéis visto Miss Omar y habéis leído La Lotería, pensar un momento y pensar en la influencia que tiene La Lotería en Miss Omar en un detalle en concreto y flipazo. De esta recopilación, mis cuentos favoritos son El amante demoníaco, La muela y La lotería, como digo. Y bueno, ya al final os hablaré de sus conferencias, ¿vale? Después, lo siguiente que leí fue la otra recopilación Deja que te cuente, ¿vale? En esta recopilación podemos encontrar 22 cuentos, 11 ensayos, sus 8 primeros cuentos que no habían sido publicados, 10 historias de humor y familia y 5 conferencias más. Después intenté conseguir La Maldición de Gidehaus porque estaba súper descatalogada en el momento en el que yo quería comprarla. Solo encontraba ediciones de segunda mano en catalán pero yo no tengo el nivel... Ahora a lo mejor sí, pero en ese momento no tenía el nivel para leer en catalán y gracias al Red Read conseguí La Maldición de Gidehaus. De hecho, conseguí dos. Encontré dos y uno se lo regalé a un amigo y por fin leí La Maldición de Gidehaus. Y ya por último, lo último que he leído de la autora y lo último ya que se puede conseguir leer en castellano es el reloj de sol, ¿vale? Vale, y ahora os voy a hablar de las características y de lo que para mí significa Shirley Jackson y lo que me hace sentir, ¿vale? Va a ser un vídeo un tanto diferente porque tengo un problema. Cuando me senté a escribir lo que me hace sentir Shirley Jackson pues me salió de primeras lo escribí estupendamente pero ahora estoy intentando decirlo sin leerlo con mis palabras que son mis palabras escritas pero no me sale, ¿vale? Entonces os lo voy a leer, perdonadme pero es que creo que así me voy a expresar mejor. Vale, una de las características de Shirley Jackson es su terror cotidiano siempre se ha hablado de que es una de las maestras del terror. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que Shirley Jackson sea la maestra del terror cotidiano? ¿Vale? Y es que consigue crear atmósferas en las que aparentemente no pasa nada sobrenatural pero que la visión y perspectiva de los protagonistas recrean esa sensación de irrealidad y de terror. Básicamente consigue plasmar muy bien los miedos humanos. Crea historias tan cercanas a la realidad y a la vez tan perturbadoras como si nos hubiésemos quedado dentro de un sueño lúcido que nos hace preguntarnos qué haríamos en una situación similar y abre nuestra conciencia a indagar diferentes aspectos de nuestros miedos y cómo los enfrentamos. En definitiva, consigue que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. De verdad, creo que solo con Shirley Jackson después de leer sus historias no he dejado de pensar en cómo me enfrentaría yo a la situación que nos plantea y a escarbar en mi mente. También respecto a La maldición de Hill House, por ejemplo, y ahora os hablaré un poco de lo que para mí significan sus tres últimas novelas que son la trilogía de las casas encantadas. En La maldición de Hill House no se trata de mostrar la casa encantada como un lugar en el que habitan fantasmas. Toda la historia se ve a través de los ojos de una sola persona y es una mirada totalmente sugestionada por sus emociones y su estado mental. Es el poder de la sugestión y contagio al resto de habitantes de ese lugar. En ocasiones, la mente crea realidades mucho más terroríficas que los monstruos reales. En la mayoría de sus relatos no hay fenómenos sobrenaturales, solo locura y decepción en personas corrientes. La mente torturada en la sociedad del momento, agobiada por el miedo a sí mismo y al otro. Otro punto de lo que me parece muy interesante y que le dedicaría un solo vídeo es sus personajes, sus personajes femeninos. Prácticamente toda su obra, las protagonistas son mujeres que son las protagonistas absolutas, son las que llevan la acción de la historia y realmente los personajes masculinos siempre están en segundo plano y más desdibujados. Y ahora os hablo un poco de esa trilogía de las casas encantadas que yo digo que es La maldición de Hill House, Siempre hemos vivido en el castillo y El reloj de sol. En La maldición de Hill House, El reloj de sol y Siempre hemos vivido en el castillo, la casa es en sí un personaje más de la historia. Se acaba convirtiendo en el detonante y la cárcel de los protagonistas. Gente que quiere huir de esa casa y no puede. Gente a la que una casa es su hogar y lo único que les mantiene vivos, gente que decide crear un búnker en una casa y acaba creyendo que solo permaneciendo dentro de ese lugar sobrevivirán, esa casa se convierte en el mundo mismo. Y aquí hago una reflexión sobre un tema que está bastante en actualidad y es sobre separar artista de obra. Creo, no puedo hablar por todos los casos, no voy a analizar, no me voy a meter ahora en debates, pero para mí es imposible separar el artista de la obra en Shirley Jackson porque ella escribía de lo que sentía, de lo que conocía, de cómo se sentía y cómo plasma eso en sus novelas. Ella fue una mujer casi renegada al hogar, se casó con este profesor literario, se mudó de un barrio acomodado a Vermont, a un pueblito pequeño y acabó teniendo cuatro hijos, cosa que ella ya había dicho en su adolescencia que no iba a tener hijos por cómo había sido su vida con sus padres y acabó teniendo que ser ama de casa, madre y seguir escribiendo porque realmente ella era la que llevaba más dinero a casa, ella era la que tenía más éxito con sus novelas y la que no podía utilizar su dinero libremente. Acabó creando un refugio en su casa, o sea, su casa la comió, se la comió literalmente y entonces tenía que hacer malabarismos. Aún así, por lo que se puede leer y por lo que se puede leer en sus escritos y opinión de sus hijos y demás, era una buena madre. y sacaba tiempo, o sea, estaba todo el día escribiendo, todo el día que no estaba haciéndose cargo de su casa y de sus hijos, estaba escribiendo sin parar, tenía toda la casa llena de post-its con ideas para novelas y aquí y aquí quiero dejar claro mi admiración por ella porque a pesar de los obstáculos que tuvo en su vida familiar, aparte de todo esto tuvo que soportar muchas infidelidades del marido, públicas además porque él era profesor y tenía muchas relaciones con sus alumnas, pues a pesar de todo esto consiguió seguir creando, no abandonar su pasión, llegar a ser recordada y crear algo que merece la pena. Para mí eso me parece de admirar y me da un poco de tristeza pensar en todas esas mujeres que tenían mucho que aportar en la sociedad y que no pudieron hacerlo porque tuvieron que dedicarse a otras cosas que eran igualmente importantes pero que la sociedad no lo valora y no había una conciliación para que esas personas pudiesen hacer lo que querían. Otros temas que trataba Shirley Jackson en sus novelas pues hablaba mucho sobre todo de la sociedad burguesa a pesar de ella haber crecido en una familia acomodada rechazaba todo ese clasismo era una crítica voraz hacia todo eso hacia las costumbres hacia el quedar bien ante los demás las apariencias también hacía mucha crítica a la religión ya que ella era atea y a las costumbres y tradiciones de la época esto se puede ver claramente en la lotería y en su primera novela en la lotería muestra muy bien como las costumbres y tradiciones muchas veces son prolongadas sin ser cuestionadas sin que nadie se pregunte qué sentido tienen las personas que viven en comunidad acaban pensando como uno solo viven por inercia y acaban haciendo las cosas porque siempre se ha hecho así Shirley hace con esto una dura crítica a las religiones la fe y las tradiciones culturales también hay otro punto muy importante y es que la gente que la conocía decía que solía armar muchos follones en las reuniones sociales que era una persona que le gustaba debatir discutir y mi teoría no es que le gustase el follón y las discusiones es que tenía una visión completamente diferente a la de la época a la norma entonces y era una mujer valiente que sabía dar su opinión y no se callaba ante lo que ella creía que no era correcto o no era lo que ella creía lo que ella pensaba simplemente quería que su voz fuese escuchada y dar otro punto de vista el problema es que claro dentro de esas reuniones de esa sociedad donde ella vivía pues era como una voz distinta a la masa y en cuanto al tema de la brujería que os contaba al principio ella no era religiosa no era creyente pero sí que tenía creencias paganas creo que está muy bien descrito en siempre hemos vivido en el castillo y sí que hacía sus rituales creían fantasmas pero yo lo veo como más como un juego una manera de ser ella de sacar su creatividad y de desarrollar esas historias que creaba entonces era como una especie de juego que creaba en su casa con sus hijos basado en todas estas historias de magia de fantasmas de brujería espero que no se os haya hecho extraño es que de verdad quería decirlo con mis palabras pero estaba grabando el vídeo y no me salía y necesitaba leer lo que ya había escrito anteriormente espero que se haya entendido los puntos lo que quería hablar sobre Shirley Jackson lo que creo que merece la pena de su escritura tengo más análisis concretos de cada una de sus novelas si os gustaría que haga reseñas específicas bueno de siempre hemos vivido en el castillo ya la hice pero hace tiempo de la maldición de Hill House o de El reloj de sol que me parece una historia redonda y que aquí se conoce menos espero que si no habéis leído nunca Shirley Jackson pues con este vídeo os haya entrado ganas de leer y conocer la autora porque la verdad me parece una de las escritoras más importantes del siglo XX y para mí es un referente si alguna vez me preguntan qué libro te hubiese gustado escribir o qué historia crees que está hecha para ti o qué tipo de escritora te gustaría ser mi respuesta sin duda sería Shirley Jackson siento una gran conexión con ella no sé nunca cómo explicarlo pero me siento conectada con ella con su historia con sus historias y con su historia personal no sé hay algo que a lo mejor yo ahora no sé explicarlo pero su forma de pensar hay una conexión conmigo tengo una conexión con ella mejor dicho no sé por qué pero cuando leí cuentos escogidos hubo una frase que yo creo que fue la frase que me hizo un poco clic y pensar estamos conectadas y necesito conocer en profundidad toda la obra de la autora y fue hablando sobre la escritura en uno de sus artículos decía nos voy a leer todo el párrafo desde el principio pero decía veamos qué sucede con la historia en este caso se convierte en una historia sobre un conflicto de lealtades la historia de una chica que ama su pueblo natal y sin embargo después de dejarlo atrás también siente cierta simpatía por la forastera la melancólica mujer que no pertenece a ningún lugar es que me siento tan identificada os recomiendo muchísimo muchísimo todos los artículos que escribió y para terminar os voy a escribir un pequeño artículo que ella escribió que se titula mi verdadero yo estoy cansada de escribir pequeñas exquisiteces biográficas en las que da la impresión de que soy una esbelta ama de casa que está en una cocina de leña mezclando al fuego todo tipo de apetitosas porquerías vivo en una casa vieja y húmeda con un fantasma que camina pisotones por el desván al que nunca hemos subido creo que está tapeado y cuando nos mudamos lo primero que hice fue ponerme a escribir hechizos con crayón negro en los marcos de todas las puertas y ventanas para mantener alejados a los demonios y la mayor parte funcionó en el sótano crecen hongos y algunas repisas de mármol de las chimeneas tienen el hábito incomprensible de caer sobre la cabeza de los hijos de los vecinos cuando hay luna llena se me puede encontrar en el patio trasero cavando en busca de mandrágora que cultivamos en nuestro pequeño terreno junto con el ruibarbo y las moras en general no me gustan las recetas a base de hierbas o alas de murciélago porque nunca se puede estar seguro de cómo van a quedar confío confío casi a ciegas en la magia de las imágenes y los números mi experiencia más interesante fue con una joven que me ofendió y que luego se cayó por el hueco del ascensor y se rompió todos los huesos del cuerpo salvo uno y solo porque yo no sabía que existía ay maravilloso es que me parece maravilloso pensaba que estaba loca y escribía que la única gente cuerda es aquella a la que acusan de chiflada y que el mundo es cruel y tonto y tiene miedo de la gente que es distinta esto era cuando todavía iba al instituto bueno y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado de verdad un beso adiós